Hola, señor Karlovsky. Hoy día vamos a trabajar en la tabla de tres y vamos a completar una hoja para mostrar cómo entendemos la tabla de tres, ¿ok? Listo. Haz lo mejor que puedas. Ok, bien hecho. Ahora pones un check-in si lo hiciste bien y quizás un círculo si había un error, ¿ok? Sí, 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 casi, casi. Ay, quince. Ah, un errocito. Entonces, 11 de 12, y aquí el gráfico, hoy es el 10 de septiembre, estamos en el número 3, tengo 11, yo tengo 11, yo tengo 11, yo tengo 11. Muy bien, y continuamos con el gráfico mañana.